¡Hoy está Rosalina! ¡Ay Dios mío! ¡Señoras y señores! Amigo, que no se me va a ayudar, he estado en mi agilito, échale putazos para que mande hartos dólares. Ahí viene, ¿qué fue? Ok, 10. Guillermo Domínguez, las personas que han echado el corazón por delante para organizar el evento, seguro que sí, allá está Guillermo Domínguez. Arturo Martínez, vengase también señor. Arturo Martínez, ándale, manda por allá a su representante. Lino Mondragón, vengase Lino Mondragón. Allá viene, sí señor. Francisco Domínguez, ¿dónde está Francisco Domínguez? Lo estamos esperando señor, Francisco Domínguez. ¿Sí está Francisco Domínguez? Ándale, allá viene. Una cuba caritas. Véngase rápidamente Francisco Domínguez. Una cubita. Porque hoy las vaqueritas Cristo Rey nos honran con su presencia. Bienvenidas muchachas. Gusto saludarlas nuevamente, seguro que sí. Las que no han rajado, las que no se han desintegrado. Adelante muchachas, seguro que sí. Véngase Francisco Domínguez, allá viene. Isidro Chávez, vángase también por favor. Isidro Chávez. Allá viene Chilo Chávez. Alejandro Domínguez. Véngase también. Alejandro Domínguez. ¿Sí está presente? ¿Sí está presente? Con ánimo muchacho, con ánimo muchacho. Véngase amigo Alejandro Domínguez. Y venga también Guillermo Domínguez Martínez. Morales. Guillermo Domínguez Morales. Venga también por favor, centro de ruedas señores. Allá viene el amigo Alejandro Domínguez. Manda su representante. Y venga Guillermo Domínguez Morales. Véngase por favor. Con las vaqueritas, mijo. Con las vaqueritas, mijo. No le hace que llegando le pongan una chancliza. Usted no se preocupe. Agüe que el ala, mijo. Agüe que el ala, pariente. Eso es todo. Ahí estamos, sí señor. Son las personas que tengo apuntadas por aquí en el comité, muchachos. No me falta ninguno. Buenas tardes hermanos. Seguro que sí, ahí estamos. Ok público. Bríndameles un aplauso fuerte a estos señores. Que organizaron por acá este evento. Es la comisión. Venga el aplauso fuerte. Fuerte, fuerte el aplauso. Toca, compláceme con una diana, muchachos. Para la comisión. Una diana para ellos, sí señor. Que se escuche bonito y bien. Muchísimas gracias Senado. Gracias Johnny. Acá pasa representación de ustedes este muchacho. Licenciado Humberto García. Hay que ir por las vaqueritas Nick. Hay que ir por las vaqueritas Nick. Y muchísimas gracias por hacer la donación de la banda hoy en esta tarde. Armando Chávez. Si estás presente. Te necesito acá al centro del ruedo. Son ocho mil pesos. Para pagar por allá. ¿Dónde está? Ok. Pues te mando el agradecimiento grande de parte de toda la comisión. Armando Chávez. Ocho mil pesos para pagar por allá al grupo La Sombra de la Dinastía. Continuamos muchachos. Mario Domínguez. Está donando tres toros. Ya está presente acá por este lado. Donados también por su parte. ¿Dónde estás plancha? Véngase por favor. ¿Dónde está ese compadre? Es el más zaparrito. Ahí está seguro que sí. Arturo Martínez. Aportando dos mil pesos también para estas festividades. ¿Dónde está señor Arturo Martínez? ¿Dónde está el celular oiga? Ya ándele. Vea la sonrisa que trae. Pues ya le marcó la novia compadre. Ya. Todo está arreglado. Ahí estamos seguro que. Gracias a la persona que regresó al celular por allá con la señora Arturo Domínguez. Público sobre la marcha. Nos vamos a ir por allá mencionando porque si pasamos a todos nos agarra la noche. Ahí estamos señores. Sí señor que se escuche el aplauso fuerte. Fuerte fuerte para recibir a los señores ganaderos. Oíngase también los indomables ganadería local. Los de Ángel Domínguez son los indomables. Que se escuche el aplauso para los de casa. Oiga fuerte fuerte el aplauso. Allá están presentes los indomables. Los de Uropilla, Michoacán. Sí señor. Son los toros teiboleros. Véngase compas impa, compas barranqueño. Vámonos. Los teiboleros de Santa Mónica. Los de Uropilla. Sí señor. No escuche los aplausos. Oiga. No escuche los aplausos. Los escuche fuerte. De Acuizio del Canje. Hermanos Bedoya. Véngase por favor. Allá vienen los de Acuizio. Sí señor. Fuerte el aplauso para ellos también. Oiga. Son los hermanos Bedoya de Acuizio. Suerte viejo. Suerte. 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 Y cerrando. Ganadería local también señoras y señores. La maldita Cuerno de Chivo. Venga por favor. Ándale Ramón Domínguez. Allá viene su representante. La maldita Cuerno de Chivo. Presentes los señores ganaderos. Juan de Tocuaro. ¿Trajiste presentación muchacho? No. Ok. Amigos de banda. Les voy a encargar por allá un cuartito de son. Porque presento a los señores montadores. A la palomilla. Que hoy arriesgan la vida para divertir a todos ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 palma. ¿De quién es esta palma? A ver. 500 de Chimir. ¿De quién son estos? Díganme nada más los nombres porque después salimos con cuentas mochas. Ok, señores. Aquí ya no me hago bolas yo. Tráiganse las charolas de Rube. Tráiganse las charolas de Rube. Por favor, muchachos. Las cuatro charolas de Rube Serpa de Guiramba. Tráigaselas, por favor. ¿Dónde están, señores? Ok. Quiero una aquí al centro de la rueda con jinete. Quiero una. Peleada, muchachos. ¡Ahí está la salida! ¡Sí, señor! ¡Vaya, muchachos! ¡Sí, señor! El muchacho lo lleva cojado. Empieza la vuelta y vuelta y no escumbia. ¡Ay! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Ay, nos ha quedado de ver la salida de los nombres! ¡Nos ha quedado de ver la salida de los nombres! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, mis amables, amigos! ¡Los cabezales llegan! 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 ¡Los cabez ¡Suscríbete al canal!